hola amigas y amigos del coleccionismo gracias por estar un día más allí hoy os traemos una caja especial una apertura que es de una colección que salió de la película aliens de trading cards vale no es de actualidad sino que es de 2017 pero teníamos ganas ya de tener esta colección y lo hemos abierto aquí para el canal vale lo tenéis que es de colección de alien trading cards como he comentado y nos vienen 18 paquetes vale y en cada paquete nos viene 5 trading cards vale y por lo que vemos que está aquí que lo vamos a ver ahora en la apertura es como si esta caja fuese que todo el mundo habrá visto la película alguien como un huevo de los que se encuentra cuando van en la expedición vale y también lo que nos garantizan es un autógrafo pues vamos a abrirlo y a ver si tenemos suerte y nos trae un autógrafo de alguien especial que nos guste pues venga vamos a abrirlo por aquí y vamos a quitar esto porque yo creo que con esto va a ser ya veréis yo creo que sí con cuidado lo vamos a quitar porque en el momento que lo quitemos a ver qué es lo que yo creo que puede suceder y es qué maravilla qué maravilla qué maravilla qué genial haber visto como si fuese un huevo vale como si se abriera o sea que está muy bien logrado este diseño de la caja que no lo hubiéramos encontrado como de la película muy bien muy bien muy bien muy bien pues ahora vamos a sacar nuestros sobres vamos a ir sacando todos los sobrecitos que vienen los 18 sobres vale que tienen aquí una especie de cartón pues y luego el diseño que han hecho aquí en la caja nos gusta mucho porque está muy bien lo dejamos ahí dejamos aquí nuestros sobres que por lo que vemos vale son todos con el mismo diseño que no varía mucho y tenemos aquí un autógrafo de 5 cartas por cada paquete y aquí tenemos el ratio de todas la colección que ya os pondremos si no encontramos el check-in lead de la colección así como de en las que hay o no hay es decir el listado de las mismas me lea un poquillo venga vamos a y brindolos vamos a ver cómo son estas cartas y tenemos esta primera uy aquí ya nos ha salido ya vemos que nos está saliendo una especial bueno esta debe ser de las básicas la dejamos por aquí esta es una especial que está muy chula y por la parte de atrás lo tenemos esto tiene que ser como la parte de todas las colecciones que abrimos de las colecciones americanas con una especie de subsets vale otra también anda mira esta es una escena del que fue eliminada que genial está muy bien vaya que se me cae está muy bien a menos lo vamos a completar todo para que no más cae esta caja pero bueno básica básica pero ya está por las que vemos son con el mismo diseño bueno están chulas está chula vamos a ir viendo qué carta o autógrafo que nos garantiza por caja nos sale vamos a ver que más se abre así el sobre este y tenemos aquí está normal y aquí aquí después pues 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 otra especial muy guay tenemos otra como esta y aquí tenemos otra súper especial y que es esta vamos a ver que ya lo sabéis genial toma del frasco carrasco nos ha salido una carta de impresión es decir estas cartas son las que se utilizan para imprimir estas cartas y nos ha salido y aquí la tenemos una de una en amarillo o sea que tenemos en exclusiva es la única mundialmente y la hemos tenido nosotros muy bien genial muy bien muy bien muy bien está saliendo muy bien esta carta y aquí tenemos normal y normal que bien que bien que bien que bien vamos y ahora luego ya nos sale un súper autógrafo vamos a ver si el autógrafo que nos saliera fuese de Ripley vamos sería pletórico pero no sé yo bueno vamos a ver no espera espera esta es una básica y aquí tenemos otra también especial que está en chulas vale está muy bien tenemos aquí otro también como otro subset evasuit que ven son de los protagonistas y están básicas y básicas vamos a poner nuestro siguiente sobrecito que va bien y es muy chula esta colección lo malo es la pena que nos hemos enterado de ella un poco tarde pero bueno ahora sí ha quedado bien básica básica otra especial también chulilla y otra aquí paranoia también diferente del subsep y está el sep básico siguiente sobre vamos a ver que nos va saliendo tenemos aquí la básica y bien nos va saliendo otra o sea que tendremos 18 de estas a ver si no se nos salen una repetida y otra especial esta de aquí de alien vamos yo le llamo especiales pero son de los subs que está bien está chula otra que tenemos aquí diferente y las básicas y las básicas vamos a poner nuestro siguiente que están bien 18 paquetillos a 5 sobre cada paquete vamos a poner el siguiente anda habéis visto aquí tenemos una gordita especial tenemos esta aquí especial y esta otra siguiente es es semiotic vamos allá vamos allá un parche un parche un parche de quien bien semiotic pack un parchecito no está mal con gratulation vale que tienen aquí todos los que se pueden conseguir en la colección y tenemos uno de ellos que es este de aquí a ver si lo podéis apreciar vale que bueno no está mal un parche que nos ha salido bueno bueno que caja maravillosa tenemos la 11 esa de carta de impresión el parche estas especiales vamos que si ya el super autógrafo que nos va a salir es de de los protagonistas guay guays pues maravilloso básica básica esta especial como mola esta chula ahí con el alien guays y este otro que es el otro de los subseps queda ahí y otra básica siguiente sobre no va mal la cosa lo que pasa que bueno espero que no no perdáis la emoción como yo que lo estoy abriendo porque aunque ya salió esas maravillas esperamos que no van a salir más cosillas por aquí estas son de las básicas otra de la básica aquí enseñando en el reciente el alien bien y esta otra weapon tools ahí y la básica siguiente sobrecito chula 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 como digo esta colección está está bien chulilla a ver si esta compañía saca más más colecciones de alien aunque de luego para nosotros el hecho de que hayan puesto siempre lo mismo aquí en estas cartas básicas pierden mucha la imagen es decir no se aprovecha mucho lo que es toda la carta la superficie de la carta con toda la imagen pero de luego están muy chulas nos gustan estas están geniales están muy bien ala alien esta es un dibujo que han hecho como suele llamarse un skec y está firmado ahí lo ponéis que son artistas que hace mucho y es una de uno el artista esta carta es exclusivamente como es ahí mundialmente la tenemos nosotros solo existe una una de uno que le ha hecho esta artista y la ha pintado ya está chula ya que la tenemos bueno bueno qué pedazo de caja de estas son básicas y básicas no está saliendo no necesitaréis conmigo pero es una super caja madre mía mucha suerte y luego nos va a quedar muy bien la colección ya os enseñaremos el álbum cuando las coloquemos todas ellas vale para ver cómo queda estas son de las básicas básicas estas otras del diseño ves que si ves aquí parece que es de de grosor de relieve pero no vale pero están muy bien logradas y esta otra de escenas eliminadas es la que teníamos aquí que están tapando estas también están muy chulas tener una conexión de la película aliens en secuencias que hayan sido eliminadas pues por los cinéfilos como es en nuestro caso que nos gustan bastante las películas pues nos viene muy bien bastante bien vamos a ver qué sorpresa nos sale aquí en este siguiente sobre os recordé esto de aquí esta básica viene ahí esta otra bueno recordamos que os suscribáis al canal para así enteraros de primera mano de las novedades de los vídeos que vayamos subiendo especial ovec 937 esto es una de las secuencias o fotografías que hayan hecho de rodaje que está bien esta es otra modalidad de carta que aquí la podemos poner en este lado ya casi no hay sitio y esta es otra de las básicas siguiente sobre lo he dicho suscribiros al canal y de la campanita porque así tendréis la opción de recibir las notificaciones de cuando subimos un vídeo y así lo veis 16 los primeros venga una de las básicas tin otra de estas que está bien alien me gustan un montón cuando hacen estas cartas vale que ocupa todo la carta vale está en imagen prácticamente que no tiene muchas cosillas me gustan bastante está muy bien está muy bien básica y básica y por atrás nos cuenta un poquito lo de la secuencia que pone esta carta básica pues venga vamos a ello me parece que si no recuerdo mal el set base de esta me parece que eran unas 100 cartas o sea que no sé si llegáramos a completarlas pero bueno una básica otra básica otra de estas especiales está bien lógicamente y otra de paranoia y ya está que hay muchas de estas que a ver son cartas muy oscuras pero es que esta película es una de las películas muy oscuras mira ha coincidido aquí lo veis estas dos de la misma secuencia de un en una forma el básico y este otro aquí tenemos esta carta básica esta otra básica y aquí esta otra lo veis que son secuencias que casi todo el mundo ahora ha visto y aquí tenemos a ver una especial una especial una especial en azul toma ya toma ya una paralela 36 de 99 96 no en la parte superior derecha 36 de 99 una paralela de estas en azul muy chulo quedan genial así con colilla azul en las esquinas y luego también en este reborde y esta básica bueno 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 que maravilla de caja de caja nos está saliendo nos gusta mucho vamos a ver en el siguiente ala esta carta que guay no claro la número 100 la carta número 100 la del último de todas tenemos esta aquí la básica y este otro el menino del gato que sale y esto también especial de alien que será como no estar de alien vale y esta otra básica que luego nos va a quedar un poco chungo porque la mayoría es en horizontal poner esta en vertical en el álbum no sé yo cómo va a quedar pero bueno venga que nos quedan tres sobrecitos y no nos ha salido autógrafo y en teoría nos garantizan un autógrafo por caja vean no sé que sea lo del skek ese pero yo creo que no pero bueno no vamos a perder la esperanza aquí tenemos la otra especial está bien esta otra que la ponemos aquí con las suyas la básica la básica la básica la básica penúltima sobre y vamos a por el último espero que os guste esta colección o la apertura de todas formas ya os lo decimos que suscribiros al canal no olvidéis para que así estéis atentos mirad la campanita para cuando subamos vídeos y lo sepáis All In y Special Orders este tenemos por ahí yo creo que sí porque ya hemos visto otra no sé dónde pero bueno la dejamos la básica y la básica y el último sobre como no tengamos aquí el autógrafo yo creo que al final van a considerar esta que es el Skek es decir la carta que ha pintado el artista como autógrafo pero bueno no vamos a perder la esperanza en el último sobre vale aquí vamos a ver el último sobrecito la básica la básica la básica que tenemos esta aquí del subsets y la eliminación de escenas y ya está o sea que sí esta de aquí va a ser el autógrafo bueno pero es que un hino vale no es que sea autógrafo sino que lo ha escrito Matthew que el artista vale su nombre puño letra pero bueno no está mal nos gusta nos gusta que tenemos una exclusiva de uno de uno y está también de impresión vale llena amarillo la verdad es una paralela en amarillo que nos ha servido y es una de uno vale de la colección 2017 Alien de Trading Cards que ha quedado muy bien pues nada amigos y amigas del coleccionismo esperamos que os haya gustado el vídeo os suscribáis perdón al canal para que así sepáis en todo momento cuando subimos vídeos nuevos y estar informados y lo dicho gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Adiós